buenos días chicos y chicas qué tal cómo ha estado hoy es un lindo un lindo día para agradecerle al de arriba al todopoderoso al diosito el más lindo de todos y aparte de eso agradecerle por darnos la vida por darlo la salud y pues por darlo por todas las bendiciones que hemos tenido verdad así que gente yo ahorita con don héctor y niña blanquita bueno la familia aquí de puerto vallarta que me han recibido como un hijo pues la verdad ahorita están preparando unos taquitos sí o no está preparando unos deliciosos taquitos porque aquí fíjense que aquí en la ciudad en el centro de la calle como drogadictos y todas las verdades que están ahí tirados y pues a mí a mí me duele ver que la gente esté ahí así que le estaba comentando en éxito me esto sería bueno pues llevar un taquito y algo pues porque por lo menos ya se aliviana como decimos nosotros en el salvador ya se aliviana a cualquier persona con unos taquitos y una y una su agua así que aquí don héctor y niña blanquita están grabando si ustedes están grabando porque van a subir todo 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 en general todo cómo va a ser esto de la ayuda ponente así que vayan a suscribirse a héctor el crema todos modos por aquí lo voy a hallar héctor el crema y pues va a estar muy bonito yo voy a haciendo pedazos mira en aceite mira y así es como se preparan los tacos mexicanos que ven también aquí la niña blanquita está preparando los taquitos ya ya los está haciendo como cuántos le vamos a dar por persona con cuatro taquitos y un vaso de agua uy qué rico en bolsita no pues sí en bolsita no ya ya me voy a poner a embolsar la vamos a hacer como ya en salvador así la bolsita así que yo voy a llevar frijolito también como es de carne de res si combina con los frijoles de la olla cuando es el pastor ahí ya el frijol de la olla no entra el taco del pastor ay dios mío solo así se ve delicioso así que vamos a comenzar a envolver esto así que ahorita miren gente ya después de todo ya niña blanquita cómo van a quedar los tacos ricos se ven súper delicioso sabiendo de que los tacos aquí en méxico son son ricos los de la calle pero los que son hechos en casa tienen un saborcito más rico así que vamos a ver cómo lo está haciendo niña blanquita hola ay estos son los que vamos a ir a repartir y esta es la muestra dios mío y esto puede que se quito mate y tomate uy qué rico esto de arriba está no pica no pica porque la que pica en la otra de tomate la que la verde que tuviste ajá claro entonces esta la muestra que para para más noche que vamos a repartir pero qué deliciosa pero lo que yo quiero decir de que este momento que le nace usted para ayudarle a la para ayudarle ahí a la gente pues es que los vemos a veces que no sabemos si de repente ya cenaron o no cenaron están acostados ahí no sabemos si cenar o no cenar mire para hacerle sincero yo me pongo al lugar de ellos cuando me cuiden indocumentados para arriba yo iba jodido pues me entiende y la verdad un taquito dos taquitos me hubiera ayudado de mucho y con tu agua y comía ay no con mi agua ya la parte que nada muchas veces que me dice que lo que venías en el camión y los federales venían y se bajaban a comerse sus tacos y ustedes viendo comien si lo miramos que sólo comían ellos si yo y yo decía guau ya va a ver si te gustan o no a la prueba y ya regresamos ya está de noche gente gente miren acaba bueno acabamos de terminar un en vivo que estuvo muy bonito imitando animales ahí con los bichos uff que original estuvo en serio yo me divertí mucho de mi parte y sólo terminamos el en vivo y pues nos venimos porque se tienen que ser los taquitos y ir a repartirlo a la calle así que les quiero comentar algo gente fíjense que ahorita acaba de caer una gran lluvia y está bien fresco nuestra nuestra chef profesional blanquita está haciendo los taquitos súper rico de de carnita muy rica y también aquí están los los frijolitos a la olla se llaman verdad frijoles de la olla a frijoles de la olla algo muy bonito era uy que rico la sopa de frijoles sí sí claro claro así que pues ya estamos casi listos verdad bonito para ir a repartir esto bueno aquí ya están ya aquí el nuestro compa nuestro gran amigo el paul nuestro gran amigo el paul pues estaba metiendo aquí los taquitos porque como esto una y como hielerita y como los taquitos están bien calientes pues aquí van a estar bien calentitos así que nada solo esperar para ir a repartir ahí con nosotros paul y va a ir mira un hector aquí tenía blanquita ya dándole con todo y vamos a ayudarle también aquí estamos entre todos haciendo la labor claro 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 sí claro pues sí ahorita sí porque ahorita le toca a nano repartir los tacos él es el que los envuelve sí aparte le ponen la salsita y tiene que ser moderada porque si no el taco se ablanda y también se le deshace exacto no eres bueno acomodando tacos y aparte se le echó un poquito de salsa esa salsita esa salsita no enchilan porque como sabemos que nosotros mexicanos también no comemos tanto chile no los vamos a chilar mire qué rico que rico se le da aquí una envueltadita después de esto se le mete aquí un tipo candadito para que no se abran se le da un doblón después otro candadito para que no se abra y después se le da otro doblón y va a la hielera y está listo ya tres toquitos y pues a darle duro ya estamos aquí con don héctor ya vamos rumbo a caminar para allá para la zona donde más transita la gente de verdad cierto y miren aunque no lo crean miren está lloviendo como miren miren como está el río de para allá y aún así vamos con don héctor si el agua no nos va la lluvia no nos va a calmar y nos va a quitar las ganas de entregar tacos y agua y aquí vamos allá con la familia gomes y señor mira que ahorita está caen un talegazo de agua miren 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 o sea ahorita adiós mira ahorita está caen un talegazo de agua Súper, miren como están las calles, están súper inundadas pero por estos lados es la zona hotelera, zona donde más transita la gente y pues nada, vamos a dar una vuelta a ver si por aquí encontramos gente, mucha gente, miren, 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 el montón de agua que está acá Uy, allá andan con toda la familia Gómez, están listos y preparados, ahí traen los taquitos y al parecer allá encontramos un montón de gente que es gente que vive en la calle miren, es buenísimo, es buenísimo ayudarnos unos contra otros, miren, hay que ayudar siempre al prójimo, aunque no sea con la gran barbaridad, que sea con solo un poquito más que suficiente Muy bien, a ver, para que se den a gusto, denle una de agua, miren, está calientito, lo tiene hecho, de verdad que es el corazón, eh Ahí para que por lo menos se refresquen ahí con algo, va, va muchachos, para que se refresquen con algo, para que se refresquen con algo, va a dejar el agua para acá y las prueben, para que vean los tacos, ¿cómo están? ¿Van? Bien, bien, está listo, está listo, vale, vale, está listo, vale, vaya, a caray, para bajar los estistas, No quiere salir Trabajoso Tiene mucha agua en la calle Pues bueno, provecho muchachos Cuídense muchachos Gracias Gracias, cuídense Hey gente, wow, wow O sea, yo me he quedado súper sorprendido Hey, no ha visto usted don Héctor Yo ahí vi de un joven como de mi edad El último que le dimos O sea, andaba tan pero tan mal O sea, cómo puede ser Digo yo de que hayan caído hasta donde están Sí, es que son cosas del destino Que solamente cada quien sabe O sea, nadie sabemos al final en qué vamos a terminar Porque aunque creamos que tenemos la vida ya asegurada Esa es una mentira Sí, porque yo todos los vi que estaban bien joven Y miren, pues están durmiendo en las calles Wow, me he quedado sorprendido Así que lo único que puedo decir yo Es dar gracias a Dios por lo que tengo Y por lo que soy hasta ahorita Exacto Mario nos recomendó venir Y vamos a entregarle estos tacos a ellos Vente, minamos Esta es una iglesia Una iglesia En agua muchacho Agua está bien Y un agua fresca Para que estén Ahorita Y ya se repese con Poquita agua Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias Gracias Ah, ahí está el perrito Ahí está, mira Ay, miren el perrito, qué bonito ¿Cómo se llama? ¿No le ha puesto nombre? No, no le ha puesto, pero Está bonito Qué bonito el perrito Está chiquito Está chiquito Bueno Bueno, aprovecho con permiso Gracias a ustedes Ay, se ha dormido otra vez Qué bonito el perrito Está bonito, ¿eh? ¿Y cómo lo ha de cuidar? No sé, ¿cómo lo cuidará? Pero, pero Mira, mira cómo lo cuida Está tiernito, está tiernito Ha de tener un mes, ¿no? No sé, si está en Provence Le daremos otro Porque le dé tus tacos No, yo digo que sí, déjalo otro Sí, para el perrito, ¿no? Sí, para el perrito, sí Sí, sí, sí Sí, déjmole otro No sé Sí, sí, sigue, sigue Es que el perrito es igual que nosotros también Le vamos a dejar otro Por si hay un taco Le da el perrito más nochecita Para que tenga que comer No sé si igual Le haga daño No sé, pero al menos Ay, qué bonito Qué bonito Ándale, pues Cuídelo mucho Ah, sí, sí Bueno Adiós, pues Que le pague Sí Guau Se lo están comiendo Mira, don Héctor Sí, pues es que sí Claro Se ve el hambre Que andan, ¿verdad? Sí, la verdad El hambre es Tengo Sí Y todos pasamos por lo menos Gracias Pues ya Terminamos ya, gente Miren, sinceramente Yo me siento Súper, pero Súper feliz Y A la misma vez Es una experiencia Muy bonita Porque ando En México O sea Siempre andado Ayudando yo Y ayudando en El Salvador Y ahora me tocó Ayudar en México Y la verdad Que me O sea Se siente tan bonito Y también Don Héctor Muchísimas gracias Oiga Lo sabes De su parte Porque ustedes son los que Pues hicieron todo Y también Y a Blanquita Y Paolo y Mario Y sinceramente Sinceramente tú también No, pues Todos Hicimos todo Sí, claro Pues todo Fue verdad Pero Sí Fíjense que ahorita Está lloviendo todavía Mira, todos Mejor está Pero a nosotros No nos importó O sea A nosotros fuimos Porque fuimos Ah, exacto Y sinceramente Pues como lo digo Fue una gran experiencia Muy, pero muy bonita Y vayan a ver Esperemos que sigamos Haciendo más obras De estas Oh, claro Sí, o sea Si a la gente le gusta Vamos a seguir haciendo Más y más y más Les digo ¿Qué les voy a enseñar yo? Yo en El Salvador La costumbre que yo tenía Era De ir a buscar Por lo menos Unas tres familias Que sí las necesiten Y después me iba Y le compraba Una canasta Llena de vidas Y se les llevaba A la casa Así que Si vemos El apoyo Pues De ustedes Gente Si les ha gustado Con darle like Compartirlo Ahí vamos a estar Siempre dando Que sea No mucho Pero con lo que Podamos nosotros Ahí vamos a estar Así es Así es que Vayan a ver el video Completito Exactamente Todo Al canal de Héctor El Crema En los comentarios Lo voy a dejar fijo Y también el de Nano Nano Ahí también va a salir El video completo Ah, no Pues ahí sí Así es que En los comentarios Voy a dejar el video Completo de Héctor El Crema Vayan a suscribirse Porque él quiere llegar A los 15 mil Así que Vamos Sí señor Así que Salud Lulú Niños Hoy fue un día Muy bonito Vamonos Bye Bye